Hola, estoy en el campo y decidí hacer un vídeo sobre las plantas en este momento estacional concreto, porque estamos a 12 de diciembre, todavía es otoño, pero ya casi es invierno y para que podáis ver de primera mano muchas plantas que hay en el campo y como están hay algunas que tienen frutos o que ya no tienen flor, pero que son plantas que usamos mucho y es una especie de crónica de este momento estacional, pero de plantas. Bueno, espero que os guste. Romero Estos son tomatitos del diablo o solano negro Tienen flores, ahora mismo son de la misma familia que por ejemplo el tomate o la dulcamara y dan un fruto que es una bolita negra que es venenosa También se llama hierba mora Malva Aunque no tiene flores en esta época del año Esto es un madroño Aquí podemos ver las flores Y como es muy pequeño, pues no tiene madroño, pero en los árboles más grandes sí en este momento pueden tener fruto Esto es una mimosa En Huelva, en el campo, crecen muchas mimosas que nacen silvestres Como podéis ver no tiene flores, pero vamos a acercarnos para que veáis como son las hojas Cuando tiene flores son preciosas porque dan unas flores amarillas muy bonitas Esta planta es una planta que me gusta mucho, son candilitos o frailecillos Bueno, tiene muchos nombres, depende del libro Pero es una planta que me recuerda mucho cuando yo era pequeña Porque a los niños les resulta muy curioso la flor que tiene, que aquí la podéis ver Y es chulísima Creo que está emparentada con el ázaro y plantas de ese estilo Tenemos un invitado ¿Qué árboles son esos? No me acuerdo Pino piñonero Pino piñonero Pino piñonero ¿Y por qué es piñonero? Porque da unos piñones Porque da unas piñas de las que salen los piñones Que luego con los piñones se pueden hacer dulces o se pueden comer porque son frutos secos Y aquí en Huelva hay muchos pinos piñoneros Y las piñas las utilizamos para quemarlas en la candela Aquí están las agujas del pino piñonero ¿Y esto qué es? Una piña es un ejemplo de la piña de un piño piñonero De un pino piñonero, muy bien Y de ahí salen los piñones Que ya se habrán caído, puede ser Y tiene resina, me acabo de llenar de resina evidentemente Las piñas y los pinos tienen resina ¿Y qué es la resina? Lo que está aquí Bueno, es la savia del árbol que sale y es pegajosa Y aquí hay también piñas Hay muchas piñas por todo el campo Estas son más viejas Están ya medio podridas La corteza del pino Me encanta Es chulísima Y esto para adornar los altares de esta época es muy bonito Esto es aulaga Es una planta de la familia de la retama Que pincha muchísimo Si te acercas, vamos, te puedes hacer sangre Y está florida prácticamente todo el año Esto es zarza O zarzamora De aquí salen las moras silvestres Y también pincha muchísimo Así que hay que tener mucho cuidado cuando pasas por al lado Porque tiene espinas ¿Ya has terminado? No Después podemos hacer unos Y después podemos hacer otro La planta esa que veis ahora mismo Es un cantueso Y el cantueso es una lavanda silvestre Y el cantueso es una lavanda silvestre Ya lo he dicho yo, no lo repito Yo lo digo, y el cantueso es una lavanda silvestre Y entonces Ahora Como no es primavera Tiene las flores secas Pero en primavera tiene unas flores lilas muy bonitas Que ahora están secas Y también huelen muy bien cuando la tocas Esto es un arraiján o mirto Y estas son las semillas Las vallas, mejor dicho Y estas son las vallas Que se pueden comer Pero Son muy ásperas Porque están todas llenas de Semillas y de pelo ¿Quieres probar una? ¿Tú quieres probar una? Estas malas Venga, yo voy a probar una también El abuelo se las come a pares Sabe como Aucalipto Realmente no me gustan Porque están todas llenas de semillas Que asco Pero hay gente que les gusta mucho y se las come Pero a mi no me hace ninguna gracia Vea No nos ha gustado No nos ha gustado, ¿verdad? Pero para mi ha tenido un regustillo un poco ¿Un regustillo a qué? Un poco bueno Sí, porque es como un chicle de menta, ¿verdad? Un chicle de menta no Pues a mi me ha recordado un chicle de menta Se me ha caído Pero recuerda que no todas las vallas que se ven en el campo se pueden comer Se pueden comer algunas Esta es una valla que se puede comer Pero como no está muy buena Lo más seguro es que no os la comáis Antes CMOS 3 Uko 9 3 4 5 5 14 16 15 Gracias.